En conferencia de prensa fue anunciado un programa de actividades para promover en este estado la observación segura y el contenido científico en torno a los eclipses solares que se presentarán el 14 de octubre de 2023 y el 8 de abril de 2024. Dichas actividades se efectuarán en coordinación con actores del territorio de STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Así lo dio a conocer la directora del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, SIGSAG, del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Atenea Morales, y el presidente de la Sociedad Astronómica de Zacatecas, Iván Santamarina, quienes indicaron que el programa contempla capacitación de docentes, distribución de 5.000 lentes especiales y eventos de observación en el COSID, zonas arqueológicas y municipios. Y pues el maestro Iván, en representación de la Sociedad Astronómica de Zacatecas, y que pues bueno, en conjunto, así como con otros actores, que ahorita ya les estaremos platicando, pues estaremos convocando e invitando a toda la población zacatecana a que se une a esta observación masiva, ¿verdad?, que vamos a tener en todo el país, en todo el hemisferio norte, de dos eclipses solares muy importantes. Recalcar mucho a la población que pues hay que tomar nuestras medidas de seguridad, ¿verdad? Son eventos astronómicos que pues van a causar mucho interés, ¿verdad?, sobre todo a las nuevas generaciones. De los ya más grandes, a lo mejor algo de temor, que también pues de eso se trata, todo este esfuerzo de comunicación, el desmitificar creencias que siempre han estado relacionadas a estos fenómenos naturales, y pero pues hacer mucho énfasis, ¿no?, en esta observación segura, no podemos observar al sol de manera directa, ¿verdad?, puede dañar nuestros ojos, no podemos observar el sol con estas gafas, que comúnmente tenemos las gafas de sol, no es lo más recomendable para nada, podemos aún así tener alguna consecuencia en nuestra vista. La funcionaria estatal explicó que las acciones se llevarán a cabo con actores del territorio STEAM Zacatecas, como el SIGSAG, COSID, ZACAC, Secretaría de Educación de Zacatecas, Programas, Alas y Raíces del Instituto Zacatecano de Cultura, Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En su oportunidad, el presidente de la Sociedad Astronómica de Zacatecas, Iván Santamaría, especificó la importancia de difundir entre la población la ciencia que hay detrás de los eclipses solares. De ahí, invitó a observarlos siempre con la protección adecuada para disfrutar de los fenómenos astronómicos que se repetirán hasta dentro de 28 años en México. Entonces, tenemos dos eventos ya en vuelta, uno de ellos ya es el 14 de octubre, que es un eclipse visible parcialmente desde nuestra latitud, que es Zacatecas, pero con la totalidad hacia la parte de Campeche y Quintana Roo. Nosotros en la imagen que tenemos en la parte de atrás, toda esta línea que cruza desde Texas hasta Campeche, nos dice que es la franja donde sale totalmente el eclipse. La parte hacia la parte de arriba este, hacia el oeste, va a ser ya una parte fraccional. Nosotros aquí el día 14 de octubre lo vamos a ver casi al 70% de que la luna cubre hacia la parte del sol. Y bueno, pues ¿qué es un eclipse? Tenemos varios eclipses, ya estamos relacionados con otros, perdón, cotidianamente con los eclipses, tanto lunares como solares. Pero los solares son más de tener cuidado por el tipo de fenómeno que es. ¿Por qué? Porque la luna se interpone entre la Tierra y lo que es el sol, y pues la luz, nosotros sabemos que no podemos observar el sol directamente porque tenemos, nos puede dañar lo que es nuestra vista, nuestros fotoreceptores que tenemos en nuestros ojos. Entonces la finalidad es nosotros contribuir en las capacitaciones que vamos a estar llevando a cabo tanto aquí en la cabecera municipal como en diferentes partes de los municipios. La capacitación se realizará con el apoyo de la Secretaría de Educación de Zacatecas, por lo que invitó a las y los docentes a inscribirse. Además agregó que el gobierno encabezado por David Monreal, a través del COSID y ZIGZAG, adquirió 5.000 lentes que serán distribuidos entre maestras, maestros y alumnado para que observen el fenómeno astronómico. El Instituto Nacional de Antropología e Historia se sumará al programa a fin de efectuar en las zonas arqueológicas de Alta Vista, Las Ventanas, El Teúl y La Quemada, eventos de observación y así llegar a la mayor cantidad de zacatecanas y zacatecanos. Para mayor información e inscripciones al taller del 23 de septiembre en el ZIGZAG, así como solicitar cursos para municipios, se pueden visitar las redes sociales del ZASAC y ZIGZAG, en este último en el teléfono 492-491-3228-1500. Gracias. 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 Gracias.